¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¿Recuerdan la golpiza? El joven Ernesto Calderón, entre siete jóvenes allá en Puebla, en la zona de Angelópolis, la Fiscalía del Estado ha informado que dos hermanos, entendemos que son los hermanos gemelos, que van en la Nahuac, se pusieron a disposición ya del Ministerio Público, es decir, acudieron voluntariamente y la Fiscalía lo que ha hecho es ponerlos en manos de un juez. Veremos si hay o no una orden de aprehensión y si en su caso se dan las condiciones para que exista la prisión preventiva en contra de estos jóvenes. Habría cinco prófugos de la justicia aún, por lo pronto ya aparecieron dos. Hay que destacar que el joven Ernesto Calderón recibió una brutal golpiza, se está recuperando en casa, pero por lo pronto los dos hermanos que están involucrados ya se presentaron a la Fiscalía de Puebla.